Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad de la Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Vamos a escuchar una temática que es, bueno no hay temática sino se va dando a través de una entrevista temas Y los vamos a publicar por el simple hecho, aunque no es tan simple y no es cualquier hecho Sino por la importancia de que hay personas que están buscando ayuda y están conociendo sobre temas trascendentales Como la hipnosis, los espíritus, el más allá, el más aquí, etc. Escuchemos Yo tengo muchos audios y videos para publicar Donde uno habla con los papás muertos Donde uno les ayuda a salir de la oscuridad Porque se fueron sin saber nada de lo que estamos hablando Y entraron en caos cuando se dieron cuenta que ya se habían separado del cuerpo Y uno les hace terapia a los espíritus Eso no es de miedo, eso es puro mito Muchas veces A nosotros lo que nos enseñaron fue el miedo para no poder explorar Esos enigmas y esos misterios Y para que nosotros sigamos sometidos a las mentiras que nos enseñan Mi niño, estoy fascinada Fascinada con lo que me estás contando Uff, se percibe una tranquilidad en ti genial No, súper Recuérdame, porque tendré que revisar toda la conversación ¿Cuál es la página en YouTube para mirar de una vez? Tú me buscas, me buscas por Juan Guillermo Guerrero Méndez En YouTube Y hay dos canales que hay abajito y se dice Hipnoterapeuta Juan Guillermo Guerrero Méndez Es un canal para que tú te afiles Y el otro canal también para que te afiles Que se llama Productividad Humana Cuántica Juan Guillermo Guerrero Méndez O Juan Guillermo GM Pero ahí lo encuentras Ahí tú te metes y ahí aparece mi foto Genial, te voy a buscar ahorita Pero chévere Y cuéntame, ahorita en qué parte estás ¿Estás en qué ciudad? Y te iba a preguntar, te has hablado Es que no he podido, mi mami como casi nunca está Entonces no tengo el de Carlos Romero ¿Te has podido comunicar con él? No he podido comunicarme con Carlos Romero Con el hermano, le mandé un mensaje con César Pero no me ha respondido, seguramente no me reconoce Pero yo no tengo el teléfono de Carlos Romero Así te lo recomiendo Pues yo estoy en Paz de Ariporo Eso es Llano Llano Casanare Un caserío pues muy bonito Mujeres lindísimas Unas vaqueras extraordinarias Y aquí estoy haciendo unos tratamientos El lunes, bueno para el sábado estoy en Boyacá Posiblemente yo estoy llegando a Bogotá a los finales de este mes Y así tengo una agenda pues más o menos chévere Porque de ahí salto de Boyacá a Fusa Y ahí no me acuerdo más porque ahí tengo una agenda pequeña Pero yo viajo y me tomo siempre mis vacaciones Un día, dos días después del tratamiento Porque me gusta conocer Pero ya con el tiempo pues me imagino que tendré fama Como los que tienen fama en el granero Pero ya con el tiempo pues me imagino que tendré fama Como los que tienen fama en el granero, ¿no? Genial, te voy a buscar ahorita No he podido comunicarme con Carlos Romero Con el hermano de Mande Y así tengo una agenda pues más o menos chévere Porque de ahí salto de Boyacá a Fusa Y ahí no me acuerdo más porque ahí tengo una agenda pequeña Acabo de entrar a YouTube y me parece genial Y tienes siempre bastantes videos y todo Y te ves muy joven Yo también, ¿cómo has hecho para que te seas tan joven? Porque tú no revelas la edad que tienes Tú estás qué? Pues porque sé tu edad pero tú estás como a los 40, ¿qué? Es que tú eres muy chinito Entonces yo no sé si el punto es Eso ya, no te he descansado Que casi la gente ya a nuestra edad Yo he visto unos hoy, ¿no? Terribles Y uno dice, ¡ay! Y mira el papacito que como le dicen ahora Que no sé qué Sí, y uno los ve Parece que les hubiera pasado un camión por encima Arrugados, feos No Dame la clave para estar así de bello Bueno, yo creo que el secreto Más que la comida Más que las bellas mujeres Más que el seso Es el buen genio Preocuparse uno menos Espiritualizar todo lo que uno hace Eso no es ir a misa Espiritualizar es pensar en uno Y si uno piensa En cada dueño de su cuerpo que eres tú o yo Pues uno anda más sereno y menos piedro, ¿no? Y cuando yo soy menos piedro Pues eso le beneficia a la gente O sea que automáticamente lo que tú haces por ti Lo estás haciendo por los demás ¿Qué otro secreto? Alejarse de la gente que no cree en uno Aunque yo soy polémico Trato de seguir siendo polémico Pero Hay muchas personas que le chupan una energía Y son esas que Que van a contrariar con uno Entonces Uno debe Comprenderlos dentro de ese amor que llaman Pero Llaman Pero alejarse por el bien de uno Buscarlos, las personas similes Es decir, las más parecidas a uno Y las que le den alegría Hombres y mujeres, niños Todo lo que venga Viejitos Pero siempre tener como que el corazón Tranquilo Yo creo que ese es el secreto Uno si puede desacelerar la Desacelerar la vejez Sin intención De desacelerarla Siendo feliz No preocuparse por Huevoladas Si tiene una novia Pues dejarla que ella salga Dejarla que ella Si le ponen los cachos a uno Que se las ponga Si uno no se entera Pues Bien Si se entera Pues se acabó Y punto Si hay que llorar Si hay que llorar Llora a uno en la noche A las 12 de la noche Donde nadie se burle de uno Y guarda su duelo Y le hace tratamiento a su duelo Pero uno debe estar desapegado Hasta de uno mismo No tenerle miedo a la vejez Porque entre más le tengan miedo a la vejez Más envejece No tenerle miedo a la muerte Porque entonces le llega más rápido No es muerte Es la separación de cuerpo-alma O cuerpo-espíritu Como lo quieras llamarlo Entonces Yo creo que las personas Que duran mucho O mueren jóvenes Siendo viejas Y mueren tranquilas Pues cumplen su misión En este mundo Y nacen bien Para irse en bien Así de simple Pero uno debe sufrir por pendejadas Ni porque la sopa se quemó Ni porque Yo antes sufría más ¿Para qué? Pero he parado Y cuando tú estés durmiendo Imaginarte que tú Hablas con tus células Mandarles buenos mensajes Y ver cómo se En esa visualización Evidenciar cómo se están Regenerando Porque yo sí creo en eso Uno se regenera Otra cosa El sexo acaba Artísimo Es mucha la energía Que se gasta Y eso es delicioso Pero yo creo que Es lo que más envejece Yo de vez en cuando Tengo pocas gallinitas Escondidas Pero Ni soy ese enfermo Que me hace falta A la mujer Para mí es indiferente Para mí es indiferente Si tengo Chévere Si no tengo Pues también Eso es desapego también Eso es estar en estadios de evolución Digámoslo así O de conciencia Entonces todo lo que Lo convierte en un esclavo Eso lo hace sufrir a uno Y todo lo que se Se transmite en sufrimiento Las células La captan Porque ellas están Comunicadas con uno Y son Y son parte de uno Nada es separado Y automáticamente Ellas se resienten Para bien O para mal Entre comillas O sea Para envejecer Por su infelicidad O para Renovarse Constantemente Con mayor facilidad A través de Del mismo ADN espiritual Que afecta Al ser biológico Y al regenerarse Pues uno anda Mejor Las células Andan comunicadas Con uno Si tú estás triste Y derramas Algún ácido Para tu cuerpo Pues es porque De esa emoción Tú estás matando Tus células Pero si constantemente Le das dopamina A través de Tu Alegría Pues ellas Se conservan más Y se Regeneran más fácil Las que están muriendo Las que están Transmutando Digámoslo así Bueno También hay que ver Si las fotos Que te estás yendo Son Viejas Porque qué tal Que cuando tú me veas Ya sea diferente Pero si Hay unos recientes Pero claro Yo Y últimamente He adelgazado Un poco más No sé Bajado Es el apetito Y ya Como menos Basura Entonces Pues automáticamente Uno va perdiendo Masa muscular Pero si Yo me considero Joven Para qué Yo me siento Muchacho De 20 años No Mi Mi mente Es muy lúcida Recuerdo Todo Recuerdo Épocas De hace 40 80 años Entonces Sí Me siento bien Yo creo que De pronto Soy El inmortal Igual que tú Porque tú Ahorita Después te vas Y yo también Me voy Y seguimos Viviendo Mi niño Que era lo que Te voy a preguntar Y así Con lo que tú Ves Cosas Y bueno Sientes Tú sabes Cuántos años Vas a durar O cómo es eso Bueno Yo calculo Que duraré 85 años Porque Siento que ya He cumplido Y en esos 85 años Me preparo ya Para la próxima Venida Porque yo Si quiero volver A este mundo ¿Para qué? Para hacer las cosas Mejor Y para ponerme Más al servicio De la humanidad Que nos necesita Más Bueno Ya con esta entrevista Haré otro segmento De la continuación Que vienen otros temas Muy importantes Que han sido Improvisados Y que han llegado De por sí De una persona Que tiene abierta La conciencia Al cambio Y al nuevo conocimiento Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias 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 Gracias.